Mira, sigues ahí. Decidiste quedarte a trabajar mientras tus amigos juegan videojuegos. Ellas se divierten en el café y tú te lo tomas a las 6 de la mañana en la planta. Ellos creen que esto es fácil. Deberían intentarlo. Yo pensé que era fácil. Y en este verano aprendí el nuevo significado de algunas palabras. Entrega y dedicación. Podíamos salir a las 5 de la tarde, pero nunca fue suficiente. Queríamos hacerlo mucho mejor. Sacrificio. Pensé que estaría mejor en la playa, pero el tiempo que invertí aquí me da una gran ventaja sobre cualquier compañero de clase. Trabajo en equipo. Colaborar con más de 400 horas con personas con las que jamás había platicado era complicado. Y aún más complicado dar mejores resultados. Motivación. No solo fue cuando mi idea fue elegida, sino también verla aplicada y saber que ésta facilita el trabajo para ellos. Responsabilidad. Antes era mantener limpio mi cuarto. Hoy es entregar buenos números y entregar metas cumplidas. Ingenio. No solo es tener una buena idea, es saberla aplicar y hacer que funcione. Entonces, estábamos orgullosos de nuestro trabajo. Pero ¿qué pasó? ¿No fue suficiente? Ellos exigieron más y ya habíamos dado mucho más. Estoy cansado y él no tenía que decirme que estaba mal. Y apenas estábamos en la tercera semana. Con todo esto olvidamos algo importante. Mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. Si el plan no funciona, hay que cambiarlo, pero jamás cambiaremos la meta. Estas seis semanas que apliqué el link fue una gran serie de mejora continua. Y aunque alguien más vendrá y enriquecerá lo que yo he hecho, hoy disfrutaré de mi éxito.